¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? ¿Quién está ahí? ¡Salga! ¡Que salga ya! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡El que esté aquí salga ya! ¡Salga ya! ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién? Ay, esto está muy oscuro. No hay luz. Eh, antorcha. Yo tenía una antorcha aquí guardada. ¿Aquí? No. ¿En dónde? Aquí. Aquí está. Perfecto. ¡Hola! ¿Por qué la ventana está rota? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a mi cuarto, me voy a mi cuarto, me voy a mi cuarto. ¿Dónde están los chicos? ¡Al cierto que los chicos no están! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Tengo mucho miedo. La ventana estaba rota de abajo y no están los chicos y estoy sola en casa. ¡Ah! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? ¡Ah! Eh, toma. Tengo aquí un pedazo de carne para ti. Toma, toma. Ahí está. Ahí come eso. ¿Qué, qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasó? ¡Ah! Bueno, cómelo. Ya está. ¿Qué, qué? ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Es que no estemos separados! Pues sí, es que no... ¡Eh! Yo sé, yo sé que juntos podemos protegernos de todo. ¡Yo, yo lo sé! ¿Qué? Pero... Pero, a ver. Mira, yo no sé dónde están ni Timon ni Ale. ¡Ellos salieron! Perdón, y yo desperté que... ¡Que tú, tú sabes dónde están! ¡Uf! ¡Uf! Ok, entonces... Pero, te tengo que seguir. Y tú vas a saber... Pero, espérate. Espérate. Yo no... ¡Seguro que tú sabes dónde está! ¿Dónde están? ¡Uf! Ah, perdón por hacerte sentir mal. Es que... Estoy muy asustada. Pero está bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo te confío en ti! ¡Vamos! 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 ¡Seguro que es por aquí! Porque es... Porque está muy de noche y... ¡No puede pasar algo! ¿Qué? ¡Ven! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Yo confío en ti! Bueno, por aquí, por aquí. ¡Corre! 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 ¡Ahí están! ¡Sí es cierto! ¡Ahí están los chicos! ¡Chicos! ¡Pero Ale! ¡Chicos! 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 ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Ay! ¡Ya! ¡No hagas ruido! ¿Qué estábamos siguiendo al vecino? ¡El vecino está allí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Es del auto de él! ¡Ah! Entonces... Ya tenías razón. Aquí... Yo... Yo estaba en casa. Yo estaba en casa. Y... Se fue la luz Y ustedes no estaban. y rompieron no rompieron una ventana pero que si no vieron no sé quién fue rompieron una ventana y este y el perrito estaba aquí y me trajo aquí con ustedes eso da miedo pero pero no te preocupes ahorita estamos aquí es para investigar qué está haciendo el vecino sí 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 lo que entonces si lo que era no nos a ver a ver yo vine para acá porque quiero saber qué es lo que está ocurriendo lo que le dije por teléfono un policía está interrogando a todos los de los del pueblo pero por qué no has hecho nada porque yo ya estoy viejita no puedo hacer nada por eso lo llamé pero no lo podías meter al patio de tu casa no se dejó yo lo intenté llevar pero él no se dejó y estos policías cada vez están más entrenados y ahora qué vamos a hacer yo estaba pensando en que tú fueras por él y que lo encerrarás no le dijiste nada cierto claro que no como se te ocurre prometeme que no le has dicho nada te lo prometo porque porque es la promesa que hicimos desde un principio nunca desfrutarnos eso es así es me gusta tus promesas pues voy a hacerme cargo como siempre lo hago pero por favor vecino cuidados y cuidado usted tranquila me voy hasta luego gracias por la visita adiós aquí 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 salió 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 y ahora qué vamos a hacer si dijeron que iba por el policía vamos por el policía corran que lo van a hacer daño si no lo encontramos que dices que lo estás mirando mal dices que no lo mires mal perdón toma 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 eso para ti ya está que le vas a dar un blog ok vamos 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 corren, 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 corren morita, morita, morita qué pasó pensemos, pensemos, pensemos el policía estaba haciendo preguntas a todas las casas aquí en dónde puede estar es cierto pero es que miren no sabemos en qué casa se ha ido a preguntar entonces estaríamos como que trabajando a ciegas ay el perrito que todos lo saben perrito tú dime por favor dónde crees que está el policía pregúntale que dónde ve el caballo dónde está el caballo está el policía dice que no le grites Ale pero si yo no le estoy gritando dice que le sacaste la voz dice que está por allá por allá por allá viene pero dónde pero no se ve ahí está mira policía 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 aquí 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 qué pasa niños señor policía pero qué ocurre el vecino lo quiere atrapar y le quiere hacer daño pero yo soy un policía a los policías no nos hace daño a nadie ya le han hecho daño a los policías exactamente venga escúchame exactamente qué dijo escúchame le explicamos todo pero venga a mi casa vamos a mi casa antes de estar aquí vamos a casa corren, corren, corren corren, corren, corren pero ee, ee, no sigo ¡Yo tengo miedo! ¡Yo también! ¡Yo también! Oye, ustedes miren, esa ventana que está allá atrás, esa ahí rota, esa es la que rompieron cuando me dejaron aquí solita. ¿Alguien apagó? ¿Así que esa es la ventana que rompieron? Sí, alguien apagó la luz. Alguien apagó la luz de la casa y rompieron esa ventana y tenía mucho miedo. Estuve averiguando y ese cortocircuito fue... ¿Intencional? Fue raro. Fue intencional, exactamente. Lo sospeché. Alguien lo ocasionó y vive muy cerca. Lo sospeché. Pero... ¿Qué? No entiendo, ¿cómo que alguien cerca apagó la luz? Yo tampoco entiendo. A ver, a ver, a ver, les voy a hacer unas preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Ustedes son amigos, familiares, primos, algo del vecino? Somos mejores amigos, pero de nosotros, no del vecino. Sí, solo nosotros tres, Ale, Mora y yo, Timo. Sí, pero... Pero con el vecino no tenemos nada que ver. Pero por cierto, ya cerramos todas las ventanas, ¿verdad? No les quedó ninguna ventana abierta y apagaron todas las luces para que no sepan, ¡quitamos de aquí! Ay, sí, sí, todas se apagaron, no te preocupes, Marita, no te preocupes. Sí, sí, sí. Bueno, igual están conmigo, así que tampoco se preocupen. Yo soy el policía más importante del otro pueblo. Bueno, usted ha estado desaparecido también y aquí nos ha pasado muchas cosas. Es cierto, usted se va y aquí pasan todas las cosas. Pero bueno, salvo de la cabaña. Pues... ¡Ey! 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 Cuidado, díganlo de la cabaña. Pero bueno, perdón, perdón, perdón. Lo que podemos hacer es una cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, es un poco arriesgado, pero podría llamar a más oficiales o ustedes se podrían volver mis oficiales. Pero escúchame, si usted llama a más oficiales, no podrían detenerlo porque aún no tenemos las pruebas para incriminarlo. Y lo soltarían a las horas. Es que yo vi un programa de leyes, perdón. Un programa de leyes, estoy informando. Marita, pero nosotros nos podemos volver oficiales de él. Vean, yo se las pongo fácil. A ver. Ustedes van a ser mis oficiales y juntos vamos a descubrir esto. Sí, y vamos a por fin atrapar al vecino que se anda llevando a todos tus colegas. Es cierto, sí. ¡Ey, espérate, señor! ¡Toca la puerta! ¡Toca la puerta! ¿Qué pasa? ¡Cuidado, cuidado! ¿Pero quién es? No lo sé. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina